Una manzana fuera de cuento fue la adaptación que se estrenó en la sala Guiñol de Cienfuegos. Con un elenco rejuvenecido, la multipremiada agrupación presentó a los más pequeños historias y canciones con moralejas ajustadas a los tiempos actuales. Luego de cuatro días de presentaciones ininterrumpidas, el evento ratifica que el teatro para niños y jóvenes vive y que tiene una fuerza importante en todo el país. Es muy nutritivo, es maravilloso, es una fuente constante porque se ve el trabajo de colegas, como usted decía, cómo se está moviendo. Es un fenómeno también para el teatro infantil este evento porque se ven varias partes del mundo, como sus obras, sus proyectos y es un espacio de confluencia maravilloso. Es muy bueno para los niños, porque no tenemos cuenta de la necesidad que tienen de ver teatro. Y el teatro sobre todo que está dirigido hacia ellos. Cada vez que llegamos a la sala estamos a las piernas y eso es muy rico. Independientemente de un incómodo o no que podría resultar, es rico, es rico ver a los niños que le lloran a los padres porque quieren entrar al teatro. Y eso, por supuesto, no hace sentir a uno importante. Siempre va a ser un impulso extremadamente importante para que los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, acudan al teatro. Pero no solo que acudan al teatro, sino que acudan al teatro con la necesidad de involucrarse con aquello que están viendo y con lo que están sucediendo sobre ellos. Se ha aumentado mucho el estado desde aquí. Esa unión es una hermandad entre todos los titiliteros de gran parte del país que acuden hacia acá, hacia el pueblo, a demostrar lo que estamos haciendo. Y más que a demostrar, es para unirnos y demostrar que el mundo titilitero Juan está vivo, se encuentra, se fortalece cada día con estos encuentros y que logramos entonces así confrontar, ver lo que está haciendo cada quien, por dónde vamos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Todos los municipios han recibido a los artistas que desde cada manifestación teatral regalan su arte en los escenarios. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.